Hola a todos, mi nombre es Amparo Melchor y os voy a contar el módulo 11 atención domiciliaria y cuidados paliativos. Pertenezco al grupo de atención domiciliaria y sobre todo os quiero hacer hincapié de por qué es importante este tema. Como bien dice Gabriel García Márquez, lo único que llega con seguridad es la muerte. Sabiendo que esto es una cosa que nos va a pasar a todos, a todos tendríamos que intentar maximizar los cuidados paliativos, pero ¿a quién van dirigidos fundamentalmente? Como veis en la diapositiva, entre el 50 o 60% de los pacientes fallecen tras una enfermedad avanzada y terminal y precisan cuidados paliativos y esto corresponde a un 60% de los pacientes oncológicos y un 30% de los pacientes que no son oncológicos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar la calidad de vida de paciente y familia. Entonces, y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo en pacientes que les amenaza la vida con enfermedad avanzada, progresiva, incurable, con un pronóstico menor de 6-12 meses, con falta de respuesta al tratamiento específico, con numerosos problemas, con síntomas muy intensos, multifactoriales, cambiantes... Por todo esto, nosotros, nuestro objetivo va a ser mejorar la calidad de vida, promocionando la vida, considerar la muerte como un proceso esencial, identificar de forma temprana a estos pacientes para que les podamos facilitar la mejora en su calidad de vida, aliviar el dolor y todos los síntomas que producen sufrimiento. Atención a también otros problemas, como pueden ser los síntomas respiratorios, los problemas de familia, los síntomas, los problemas sociales que puedan tener, los problemas espirituales, hacer un apoyo hincapié a la familia, puesto que es la que ofrece los cuidados a estos pacientes, implicar al paciente de la familia en la toma de decisiones. Y como veis en este dibujo, en esta caricatura, tenemos que tener en cuenta que el experto en su enfermedad es el paciente. Nosotros, como profesionales, sabemos de las enfermedades y las cosas y qué le podemos ofrecer, pero el que sabe realmente qué es lo que le pasa es el paciente. Entonces, la medicina que nosotros intentamos es una medicina centrada en la persona, con una atención integral impecable, en la que vamos a intentar detectar precozmente para poderle ofrecer estos tratamientos y esta valoración multidimensional en que intentaremos que las decisiones no sean sólo de los profesionales, sino que sean compartidas con el paciente y la familia, que nos anticipemos a las voluntades que quieran estos pacientes para que nosotros nos adaptemos a sus voluntades, que evaluemos sus necesidades, las necesidades de los cuidadores y planifiquemos su asistencia. Entonces, los actores de todo este proceso son la enfermedad, el paciente, por supuesto, como hemos dicho, el cuidador, que es el que realmente vamos a tener que cuidar, valga la redundancia, porque es el que les va a ofrecer mejor calidad de vida y nosotros asesorar los tratamientos que le hemos de dar y el equipo, que somos nosotros. Y la máxima que diría yo en cuidados paliativos es aliviar cuando curar no es posible, pero cuidar siempre es posible. En esto se basa la atención domiciliaria también. En la atención domiciliaria con respecto a la atención paliativa pueden ser pacientes que su pronóstico vital no sea tan limitado, pero que no puedan desplazarse al domicilio y que de verdad son pacientes que son invisibles al sistema, pero que necesitan gran intensidad de cuidados. Son personas dependientes, como veis en la diapositiva, que tienen una dependencia de las actividades básicas de la vida diaria, desplazarse, comer, vestirse, asearse, utilizar el aseo y todo esto las confina al domicilio. Aquí los actores esta vez serán el paciente, el cuidador y el equipo asistencial. Vamos a ver cómo nos organizamos. La alternativa asistencial va a ser que estos pacientes, nosotros nos desplacemos al domicilio, les intentemos dar la máxima calidad de cuidados. ¿Qué pacientes van a ser? Los pacientes con patologías neurológicas avanzadas, por ejemplo la demencia, una hela, como veis en la fotografía, los pacientes con problemas reumatológicos que no se puedan desplazar, los pacientes paliativos avanzados, estarían dentro de estos también, que tendremos que asistirlos en el domicilio y los pacientes después de una hospitalización, un proceso agudo. ¿Qué actividades les vamos a realizar? Pues hacerle una valoración integral, valoración de todos los riesgos que puedan tener estos pacientes para a la hora de prever cómo les vamos a actuar ante ello, realizar actividades preventivas, monitorizar y control de síntomas, ayudas para las actividades básicas de la vida diaria, promoción de la educación en el autocuidado, intervenciones de enfermería, gestión de más material sanitario y ayudas técnicas, seguimiento y atención telefónica, apoyo al cuidador. Esto sería lo básico que quisiera que tuvierais claro para que entendierais qué es la atención domiciliaria y muchas gracias por vuestra atención.